bueno compañeros, damas y compañeros, ahora sí listos y preparados listos, no son pulmones, son fuertes, fuertes a la cuenta de uno, a la cuenta de dos, y a la cuenta de tres Feliz cumpleaños feliz, feliz cumpleaños feliz Feliz cumpleaños feliz, que nos cumpleaños feliz, que nos cumpleaños feliz desde un año 30 Pero todavía, como le queremos mucho a Carmencita, vamos a cantarle dos veces Así que los que no han cantado, en esta oportunidad, tienen una nueva chance Vamos fuerte, quiero escuchar esos pulmones ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Ahora sí! ¡Viene otra vez! Cumpleaños feliz, que nos estamos aquí Cumpleaños feliz, que nos estamos aquí Ahora sí, que ella pida un deseo en su mente Y a continuación, sope las venitas ¡Tres un amanezado, Iji! ¡No se escucha, Iji! ¡Iji! ¡Gracias a las padres para Carmencita! Muchas felicidades para ella En este día tan especial Y a continuación queremos escuchar las palabras de la Reina del Espíritu ¿Cierto? De la Nostra Reina, queremos escuchar las palabras para todos sus invitados Vamos a escuchar las palabras de Carmencita Vamos Carmencita Bueno amigos, primero, 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 dar gracias a Dios porque llego a los 70 años con salud y bastante bien Segundo, agradecer a cada uno de ustedes porque muchos han dejado cosas por hacer, por venir y estar conmigo Voy a mencionarlos uno por uno, porque no quiero dejar a ninguno de mencionar porque a todos los aprecio y les agradezco infinitamente que estén en este momento Voy a comenzar por este lado A Orlando Vidal, que facilita la casa y con mucho cariño siempre nos recibe A mi hija, a mi nieto, a mi familia A Isabel, mi prima, que es como a mi hermana A Maricucha, Costa A Maricucha Costa, mi hermano, mis sobrinos, ¿no? Carlos Manuel, Miguel Muchísimas, muchísimas gracias A mis amigas del colegio, que hice una mesa especialmente para ustedes Blanquita Raquel, que en estos días también es su cumpleaños A mi amiga del alma, que la llamé especialmente, ¿no? Que nos conocemos tantísimos años, no podía faltar Querida Uba, siempre está mi corazón contigo Glorita de mi corazón También, muchas gracias Mi compañera de carpeta ¡Lidia! 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 El doctor Alfredo Benavides, que me une con él cantidad de años trabajando juntos no tiene ni idea El doctor Escarrio Ya me jubilea una evidencia ¿no? Con él hemos trabajado en la facultad de medicina desde que llegué Fui parte del comité de ética que él está como secretario y ha aprendido muchísimas cosas y le agradezco mucho, mucho, muchísimo que esté aquí conmigo también quiero agradecer a Dianita Dianita que está aquí también la quiero mucho después, no sé de quién más me olvido por aquí, de mis amigas ¿no? de los señores que las parejas respectivas, ¿no? de Uva y la otra parejita también ¿no? de Glorita que está debutando con nosotros después, ¿no? que se han retirado que se han retirado también agradezco y se lo voy a hacer saber el día ya se lo he dicho, el día martes que regreso a mi facultad, al decano de mi facultad, el doctor Iván Bogodi que es una persona, aquí es muy sencillo pero es todo un personaje en la facultad, en la universidad ha venido con su esposa, ha hecho un alto y ayer estaba mal de la garganta y aún así ha venido también yo le voy a hacer llegar mi agradecimiento también a unos amigos ¿no? Miguel y Claudita Andrea 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 ¿no? a Macarena Juan David en fin y bueno, para el final ¿no? mi familia, mi corazoncito ¿no? mi corazoncito que está ahí mi hija ¿no? porque yo en realidad no pensaba hacer nada ¿no? le dije pero ella me dijo no, sí, si tienes motivos para que hagamos una reunión mi hija ¿no? la señora vez estoy festejando mi cumpleaños, espero festejarlo a los 80, si es que llego. Muchas gracias a todos, muchísimas gracias, ojalá que lo hayan disfrutado, pasado bien y que tengamos todos un lindo recuerdo, sobre todo mi cariño para todos. Gracias chicas.